El equipo lo afronta como un partido importante, diferente como uno de liga, que daremos lo que sabemos. Intentaremos proyectar lo que hacemos cada día en los entrenamientos y sacar la victoria si es posible. Muy ilusionado para intentar ganar el primer título que se afronta en esta temporada. Primero vamos a pensar en el partido del domingo que también es muy importante para nosotros y luego el lunes y el martes ya prepararemos el partido del viernes. Una prueba más para seguir creciendo, para aprovecharlo en una competición también exigente, una competición bonita, una competición que en el ámbito regional tiene su atractivo. Un aprendizaje más para todos los jugadores, para afirmarnos en su trabajo y seguir exponiendo el potencial y los frutos de Marea. ¡Gracias!